Hola que tal a todos, de vuelta aquí a esto que es... Bioshock Remastered Ah, veo el dinero poniendo pausa Carajo Ok, nadie me ha visto Ok, no sé si salir Güey, pero peleense entre ustedes, no mames Huevos Más, utilizo un chingo de... De... Ebe No, cabrona ¿Tengo que vencerlos o nada más escapar? No saldrás de mi territorio Eso es algo que no me planteo No, cabrón Uy, uy, es una torreta Fuck me Tú saldrás de mi territorio No le des la espalda a Pichi No seas mamón No seas mamón Pichi te tiene cagado Puedes correr, pero te encontraremos Este lugar es nuestro No, cabrón No saldrás de mi territorio A huevo Tú no me la des a mí, perro Maldito seas en la ciudad Maldito seas en la ciudad Maldito seas en la ciudad Pichi te tiene cagado Ay, si me deja piratearlo No mames Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit Y listo Sobrevive, sobrevive No mames, no tengo dinero No mames, no tengo dinero No mames, no tengo dinero Ay, mamón Ya vi qué es lo que tengo que hacer Ya vi qué es lo que tengo que hacer Pero al chile No lo voy a hacer así Que wey, me gasto todo No mames Es más Vamos a cargarlo desde acá atrás Alve Si puedo vencer al Al Big Daddy Consigo a la Little Sister Consigo más dinero también Y este Ay, pendejo está arriba Cámara mamona, baja Sí, me la van a pelar, me la van a pelar Sí, sí baja Ah, hija de puta Oye, tiene un chingo de vida What the fuck ¿A quién le hablas? No más, pinche loca ¿Enemigo activado? No entiendo ¿Qué son esas alarmas? Ya no me acuerdo Qué tengo con esas alarmas O sea, sí entiendo Que es un sistema de seguridad Y todo Pero wey ¿Por qué se activan de la nada? Lo peor de todo Es que me disparan a mí O sea, no mames ¿Qué son esas manavations? Vía 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 BCC chale, no puedo pasar mames cadabur cadabur de verga chistes loquillos cámara pero es que me voy a morir si salgo vale verga huevos se hicieron daño porque estás loquilla pendejo pendejo me recargo en todo no mames a ver mamada baja y es que no sé si se están madreando entre ellos o solamente están bien idiotas y se quejan por todo ahora ahora muerte chingada madre y es que no puedo correr vale verga ah no seas mamón ah wey que pedo que pedo cargar no mames en mi humilde opinión que esta madre no tenga forma de apuntar es una patada en los huevos a ver déjenme ver si tiene forma de porque se me hace una reverenda mamadation que no se pueda si 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 armas activar zoom con zeta no mames ah es que le puse cosechar en lugar de rescatar que pendejo no mames no mames no mames a ver déjenme arreglo mi pinche desmadre de controles porque va a libero osea esta horrible eh esta horrible armas activar zoom click derecho ok ahora había uno de plasmidos ajá izquierdo disparar ratón izquierdo ok cambiar y disparar arma no cambiar y disparar plasmido plasmido anterior arma plasmido siguiente tecla secundaria a ver voy a cambiarlos este la forma de agarrar los plasmidos porque no manches también los tengo hasta el F1 no no hasta las pinches teclas de función ya son mamadas eh todos a ver ya sé y este y este lo vamos a poner con no tengo tabulador para nada verdad shift elección de armas y plasmidos con shift ah me lo dejo con shift ah no pero es el menú de de armas ok ahora nada más pongo el último plasmido que es el que tengo ahorita con yo creo que lo voy a poner con tabulador ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta ah fuerzas y y como cambio el arma ah ah mierda bueno bueno las armas serían con los números ahí no tengo tanto problema lo que necesitaría hacer sería regresarme es más déjenme hacer otro save no 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 como hago uno nuevo ah ah nueva partida guardaba si no nueva partida ay ay entonces si yo quiero cargar ah ya tengo los 4 ok voy a regresar tubo chinga su madre ah oh mierda oh mierda quítate tu oh mierda oh mierda que he hecho ¡Oh, mierda! ¿Qué hice? ¡Señor Pez! ¡Voyamos! ¡Esta mira! ¡Ahí está! ¡El Sr. Pez! Ok ¡Oh, no mames! A ver, voy a guardar otra vez ¡Bueno, mames! No puede ser posible que tenga que andar recorriendo a los save states internos del juego, obviamente ¡Esta debe ser la Little Sister que hace falta, eh! ¡Bomba! ¡Bomba la rodilla! ¡Bomba la rodilla! ¡Señor Pez! ¡Este niña loca! ¡Bomba la rodilla! ¿Por qué me vio, eh? ¿Por qué se activa la alarma? ¡Señor Pez! 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 No entiendo exactamente qué es lo que me ve Ni siquiera sé si me están disparando a mí Miércoles no tiene nada Aquí arriba, ¿no? Ahí está el wey ¡Ay, qué pendejo sí me da! ¡Hostia puta! En los callos, en los callos ¡Ay, qué pendejo! Su arma está bien rota, no me ha bajado un chingo de salud ¿De aquí arriba? ¡Otra vez! ¿Qué es? ¿Cómo se activa esa mamada? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? WTF Espera, ¿tiene mecánicas de Nintendo se respawnea todo? Ah, no, este es pereo para las radios, creo Ok, me perdió de vista el wey este Ah, es que es esa de allá Y ya apareció otro ¿De dónde sale? No mames Es que la torreta está estallada No mames, qué pido No mames, qué pido WTF Ahora, ¿cómo me vieron? No entiendo Insisto en que el juego está bugueado, por algún extraño motivo O sea, aquí no hay alarmas O sea, aquí no hay alarmas Pendejo Ay, 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 ay WTF WTF Tú, tú, ven aquí wey O sea, acércate wey Necesitas acercarte para pelear como macho Un poco de esto O sea, acércate 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 Desintegrado Desintegrado Hostia Bueno, mames Salen un chingo ¿Cómo me caga esto? No, mames Puto respawn de Nintendo Vete a la verga Escóndete en la oscuridad Te va mucho Es lo que estoy haciendo, mamona Y hasta se me fue el puto Big Daddy Van de verga Está acabado, acabado, acabado Otro control que voy a cambiar Es el de agacharme No mames Trato de agacharme con puto control Y termino caminando En lugar de agacharme Agacharse ¿Por qué coño lo tengo con control? Alzar la vista, bajar la vista WTF No, estoy muerto No, 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 no Uff No mames Joder Batiesfera WTF Encontré una batiesfera Lo cagado es que lo único que no se resetee es esta madre Proyectiles, ¿cómo que proyectiles? No mames O sea, son de estos Pero no mames, no se llaman proyectiles Fin chico mamón Ok Ok Hay otra cosa ¿Qué es esto? No mames Porque no dejas de spawnear, perro Llévame a mí Llévate mi cuerpo Lo que sea Yo soy mi pequeña ¿Qué? 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 ¡Eso! ¡Y anda! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! Puta madre Ah, no mames Y me hizo daño, que asco Y luego nunca me dejan nada Cabronas Ah, que imbécil, me curé Me curé y me quedé sin unas Benditas El wey no me vio Mames Ese es el Big Daddy Seguro Que cabrona Uy, uy, está aquí arriba Es una araña chica, es una araña niño Aquí arriba el wey Hostia, tengo pelos, se ve que me vaya a matar Uy hijo de su pinche madre, va corriendo Machácalo señor pez, uy pendejo ahí está Oh wait Ay pendejo está del otro lado Ah estás por medio Wey no seas mamón, ya no tengo salud Solo necesitaba cariño Simón, pero ya voy a morir Mame lo que necesito es curarme ¿De dónde sale? No mames, sale en un chingo Esta madre no me curó nada Ahora cómo coño voy a regresar Oh dientos Rosy Ese es el pedo no mames Estoy, 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 estoy Uf Ok, logré salvar a la little sister Pero no seas mamón Guardar, lo voy a guardar en uno nuevo Ay no te puedes Pasar tanto de burger No, 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 no puede ser posible Fuck me No, 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 no